Nos encontramos en las afueras del estadio Eduardo Santos Que fue recientemente declarado Patrimonio Deportivo y Cultural de la Nación Donde se prevé que en poco tiempo será refaccionado Salvaguardando algunas partes que se consideran históricas Y que cuenta la historia del fútbol en el Magdalena Aquí también podemos observar a algunos turistas Que siguen la tradición de tomarse fotos en la estatua del pibe Valderrama Como pueden observar la mítica estatua del eterno capitán de la selección Colombia Que se encuentra a las afueras del estadio Eduardo Santos Y que permanecerá en pie Permanecerá en pie Y no le dará paso a una arena de eventos como tenía prevista la alcaldía El estadio Eduardo Santos El estadio Eduardo Santos Gracias a todos por su intervención Gracias 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 Gracias.